¿Cómo hacer para configurar este tipo de handis de frecuencia libre? ¿Cómo hacer para configurar este tipo de handis de frecuencia libre? De libre uso de frecuencia. Para comunicarnos con un walkie de este tipo que vienen con frecuencias fijas. Entonces, la frecuencia que utilizan este tipo de handis es una frecuencia libre, dejada de libre uso y no hay ningún problema. Por eso se venden sin ningún problema. En cambio estos, como son libres, tenemos que configurarlos. Tenemos que poner la frecuencia que este utiliza para poder comunicarnos. ¿Cómo hacemos eso? Lo que primero tenemos que averiguar en el manual de nuestro handis, el listado de frecuencias que corresponden al canal. Por ejemplo, acá tenemos canal 1, código o subtono 0. Entonces, para el canal 1 y el código 0 hay una frecuencia. En este caso en particular es 462662,5. Entonces, si yo emito en esa frecuencia desde este handis va a recibirse en este y se van a poder comunicar sin ningún inconveniente. ¿Si? ¿Qué recomiendo yo? Si vamos a llevar estos dos, por ejemplo, a la montaña. Previamente no sólo saber la frecuencia sino guardarlas en memoria de este. Las frecuencias correspondientes a cada uno de los canales como mínimo que tiene este handis. Porque después la frecuencia varía levemente en función del cambio de subtono o de código. Entonces, yo digo simplemente guardarlas de cada uno de los canales. ¿Si? Acá tenemos canal 1, por ejemplo, o canal 2 hasta el 8. Ocho canales. Entonces, podríamos buscar en el manual y grabar las 8 frecuencias correspondientes a los 8 canales en este aparato. Y por lo tanto tenerlas disponibles para comunicarnos con otras personas que usen estos. Aparte de eso, yo lo que también recomiendo es tener la lista de frecuencias de emergencia no sólo memorizadas acá como vamos a ver en un ratito o en otro video. Sino tener la lista en un papel. ¿Si? Porque si por lo que sea se nos borra la memoria del handis vamos a estar en un problema. Bueno, en un próximo video vamos a explicar cómo grabar las memorias en este aparato. Una memoria en particular de los talk about para que vean cómo se comunican. Y también vamos a mostrar algunos otros detalles. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.